Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Dodge Charger King Daytona y como dice aquí el título 807CB para el rey de los Hellcat bueno, como sabemos, la quinta de las 7 versiones LASCAL que van a despedir a los modelos Charger se presenta con un intenso color tipo mango y con una potencia de 807CB para rendir honores con 300 ejemplares y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, Dodge anunció recientemente la despedida por todo lo alto de los casi eternos modelos Challenger y Charger una despedida que eso sí, se está realizando a la altura con las llamadas versiones LASCAL siete ediciones bastante especiales y diferentes cada una de la otra para actuar como colofón de dos vehículos bastante icónicos y bueno, hasta el momento ya se habían mostrado los Charger Super V2023 y la semana anterior llegaron los dos Challenger y Charger Scat Swinger y bueno, entre otros ahora es el turno del quinto integrante de este sexteto un Dodge Charger King Daytona que presenta su candidatura para ser el modelo Charger definitivo aparte con un color de lo más intenso y bueno basado en el modelo Charger SRT Hellcat Red Eye White Body este King Daytona rinde honores a William Big Willie Robinson y su Dodge Charger año 1969 al cual apodó como King Daytona los cuales brillaron en las competencias resistencias celebradas por la costa este durante los años 1960 y 1970 así este modelo de 2023 se presenta con una potencia 807 CV y un exótico intenso color naranja o mango que también se aplica en ciertos detalles de la sección interior como modo de contraste y bueno, a nivel de equipamiento la marca Dodge detalla que solamente se van a fabricar 300 unidades que se van a hacer de este modelo y que poseen llantas de fibra de carbono sanitado que con 20 pulgadas un spoiler o alerón como quieran decirle negro saltinado pinza de freno marca Brembo con 6 pistones también de color naranja kit de pasadores de capó bright mopar asientos Taitona en cuero Napa y Alcántara color negro con las mencionadas costuras en contraste con el color naranja también presentes en lo que es el tablero el volante o los paneles de las puertas inserciones con fibra de carbono sistema de sonido premium Harman Kardon techo solar eléctrico y un paquete de navegación esta y el resto de las ediciones finales de la línea Dodge Charger y Challenger 2023 van a revelar sus precios y apertura pedidos a finales de este año 1022 y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao